Bienvenido a mi canal, me llamo Cody, bienvenido un día más a un nuevo vídeo. Bueno, nos quedamos aquí la última vez, vamos, creo que vamos a... esto que es? Al gremio, vale, vale, vale. Vamos, creo que vamos al quinto acto, creo. Vamos a verlo. Cuando apareció junto con los paganos, los pueblos de Edvina comenzaron a encontrar paz y comenzaron a reconstruir su sostenimiento. Están pronto podían disfrutar la vida como era antes. Seguiste a las montañas de Nivis, siguiendo la guía que Favena enviaste. La montaña que encontraste a un largo camino declaró que la montaña es el punto más cercano al cielo. Seguido con esas palabras, se desplazó al cielo por la lucha caliente. La montaña de Nivis es un lugar donde... ...es un lugar donde... ...es un lugar en Belitis. Casi el camino se convirtió más y más difícil, se había ido un poquito la... ...la pantalla, es que he tocado una cosa y... ...así se me va. Así se me va a tomar por saco el... Uh... A ver, ¿cómo estoy aquí? Pues sí Vale Yo creo que estamos a ver, en el mapa mundi en el acto 5 aquí tenemos que coger esto aquí nos hemos dejado algo esto es lo que digo yo siempre hay que mirarlo aquí también me he dejado algo vale, me he dejado uno en el acto 2 y en el acto 4 me he dejado un porcentaje aquí en el final vale que iba a hacer yo tenía por aquí aquí porque si no y a ver, lo tengo si lo tengo en cual a ver no, es que estoy probando el este de aquí que quiero probarlo a ver, por qué me lo he puesto de momento no no es el que yo creía que era pero bueno nos lo vamos poniendo las cosas para ir probándolas tenemos ya subida un poquito la regeneración a ver si se nota bueno, se nota un poquito porque para nosotros es de maravilla porque si nos da contenido hasta que salga el diablo hasta que salga el diablo 4 muy bien además tengo tengo descargado el diablo inmortal pero no sé si vamos a llegar a jugar al diablo inmortal no lo sé aunque es de móvil dicen que está muy bien que puedes hacer la historia sin problemas si puedes hacer la historia sin problemas a lo mejor me apunto un ratillo para ver cómo es hemos sacado demasiados creo yo no sé si empiezo no sé si empiezo no sé si empiezo no sé si me gustó no sé si me gustó y ahora mismo como nos vamos a centrar en tres juegos nada más de momento mira mira que tengo otro juego que quiero subir también pero hasta que no acabe alguno de ellos no no pienso subir ninguno más a lo mejor puedo subir alguna no sea algún gameplay de un juego que no vaya a subir simplemente para que lo veáis vale como suelo hacer habitualmente no pero tenemos tres juegos que estamos jugando y son tres largos vamos a centrarnos en los tres que estamos y luego ya subimos alguno más por ejemplo el otro que tengo es un jrpg también vale y lo tengo ahí guardadito cuando cuando acabemos alguno lo sacaré de momento y tengo alguno más por ahí comprado desde hace tiempo no tengo ahí guardado para cuando sea necesario es igual que algunos vídeos los tengo grabados ya para cuando quieran por ejemplo días que yo no puedo hacer nada porque estoy muy ocupado en el trabajo o cualquier cosa de esas entonces lo que hago es subo esos vídeos y no es que suba que sean vídeos randos que quiero subir no en vídeos que quiero subir pero busco el momento adecuado y en el momento que yo puedo por eso a veces veis vídeos muy random no que dices hostias este que se ha fumado un peta un porro o que se ha fumado es por eso porque cuando me pongo en serio con las series si tengo tiempo me la subo del tirón no pero hay a veces que no puedo porque tienes que hacer muchas cosas por ejemplo este le estoy perdiendo perdiendo el gran gran gusto porque no juego todos los días no porque no puedo no tengo tiempo y que hablando me voy a dejar el de abajo el campeonato de la milicia no está vale porque no está aquí no está en este por ejemplo nosotros que tenemos legendario solo tenemos por ejemplo una me parece no el legendario teníamos algo las botas pero es de nivel 24 sabes solo vamos a intentar quitar esto de aquí a ver si no hay no 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 ¡Suscríbete! Nos hemos dejado aquí el portal y yo no lo he visto. ¿En serio? ¿Nos hemos dejado el portal, tío? No me lo puedo creer. ¿El portal es el del principio? ¿Cómo será el del principio? No, no, no. Es que al principio no había portal. ¡Suscríbete! No, el portal estaba aquí, ¿ves? No, Dios, me deja el portal. Vale, porque yo me he ido para acá cuando he visto la caja y me he subido por aquí. Vale. ¿Y por aquí había algo? Ah, vale. Esto ya estaba hecho. Vale. Vale. ¡Dios! ¡Mustancia! Pues vamos a por... eleven. Vale, bueno, aquí está. Vale, bueno... meلى. Ahí está el cajillo. Tengo un cablecito que me va a jorobar, pero bien, menudo cabroncete, ¿no? No, no, no. por si acaso creo que ya estamos muy cerquita muy cerquita de de la zona pienso que sí sí creo que vamos a entrar ya estamos donde la milicia vale habla con Fabina uy, un segundito que se me ha caído algo perdonadme pero es que se me había caído la cartera y se me había esparramado todo todas las monedas por el suelo a ver y que frío aquí no podemos ir aquí tampoco a ver dejadme ver esto un segundo y si pongo menos a ver si así me hago más o menos hola ese es tu campamento muy bien a ver el tendero a ver tiendas de runas que nunca miro las runas que hay aquí a ver meteorito lo tengo devoción sagrada multitud y unidad y esto es bomba de escarcha y esto que es disparo acertedo veneno letal puntería mejora el daño mira nosotros tenemos un millón de pasta estoy por comprarme todas aunque tengo este meteorito una devoción sagrada no sé si la tengo pero la voy a comprar igual vale multitud tampoco lo sé si la tengo o no y la bomba de escarcha tampoco lo sé que también la bomba de escarcha está muy bien de aquí a ver defensa de esbirro vale pues la compraremos mejora del daño continuado no sé si lo tengo venga asesino de élite que es ataca puntería y veneno letal vale pues esta ya me voy a comprar todas las que tenía hasta luego las pondré bien pero de momento porque las tengo que evolucionar y todo todo lo tengo aquí vale todo lo tengo aquí metido lo veis vale lo tengo aquí veis esa es la que os decía yo que requiere el nivel 150 no tengo 3 por ejemplo es que te pone no se puede despertar a la runa requiere el nivel 150 pues ya está esto de aquí para tener un cofre mayor tengo que gastarme pasta pero de momento hasta que no vea el game si merece la pena o no si merece la pena tal vez compre algo para aumentar esto y tener por ejemplo estos veis de aquí porque comprar estos son 700 para cartas del caos pero antes de eso lo compraría para esto creo yo estos son para los materiales que es lo que me interesa materiales vale como puede ser si esto me puede interesar vale esto es almacén de talismanes bueno de momento y almacén de pero es que son 700 y creo que 700 en la tienda es carísimo no sé si son 15 pavos o sea 15 pavos por almacén no lo sé tengo que mirar a ver cuántos son los los diamantes no no me acuerdo pero bueno de momento aquí hay una bolsa es el tendero esta es la de las runas es para saber dónde está cada uno porque si no luego luego cuando los busco no los encuentro aquí está este porque creo que no tenemos no hemos cogido gran cosa verdad pues si hemos cogido este nivel 36 y tiene un buen bufo de barrera cuanto tiene 40 yo tengo 38 lo voy a dejar aquí de momento vale y luego cuando cuando eso ya lo haré yo no habíamos cogido gran cosa 6 a esto es para la venta en el comercio entre jugadores el gremio yo puedo hablar con yo puedo hablar con yo estas puedo comprar pero solo tengo 300 que sostiene jugando sí pero yo como es que no me acuerdo cómo se consigue esta moneda es que no me he fijado bien tengo que fijarme bien porque no esta se consigue en el juego y te lo pone bien clarito igual que esta vale estas gemas tenemos 18 estas tenemos un montón o sea podemos pillar bastante incluso esta que vale piedra mágica del caos rara cofre de carta del caos que no no tenemos cartas o si si tenemos aquí una ah no es ficha del gremio no 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 quiero venderle nada no quiero venderle absolutamente nada de momento vale pero creo que yo tengo grado 1 grado 3 grado 6 grado 7 por eso hasta que no llegue al game si os estáis dando cuenta no me estoy gastando nada porque no se como funciona meramente de momento entonces quiero llegar al game y enterarme un poco de como va de nada a ver y a ti que te pasa a ti que te pasa yo Liam el advisor la mayoría de nuestros soldados fueron casi matados por la plaga pero luego voluntarió para nos acompañarnos después de conocer al capitán desde que se fue salvado por la generosidad están aquí para repartir la venta se realiza que no hubiera no hubiera conseguido la ayuda sin el capitán de que eso es por eso debes ayudarlo y lo vas a desgraciar si tengas otras intenciones bueno depende de las de las que tengáis vosotros no tengo que hablar con él vale no tengo que hablar con él chines frío pero esto es exceso este frígido está realmente cerrando mi mente pero todavía no recuerdo nada de mi pasado mi amnesia debe ser realmente terrible espero que el poder misterioso dentro de las montañas nos ayudará pasó vale habla con William Fabina lo tengo aquí al lado donde está ahí no puedo ir por aquí no y por aquí puedo ir tampoco o sea que tengo que dar toda la vuelta no Pero si esta de ahí al lado Vamos a ver ¿Estamos tontos? ¿En serio? O sea, estoy hablando con él y dice Avísame cuando quieras, pero si estoy hablando contigo Yo creo que has guessedado ya, pero yo soy el rey de Traya y el rey de King Alden Yo competí contra Lavia por el trono, pero estaba en una disadvante en todas formas Después de todo, no empecé la verdadera bloodline de Traya Y si se ha convertido en Advina Se ha convertido en un rey de Traya y el rey de Traya y el rey de Traya y el rey de Traya After hearing the news, I went to Calicorda But Prince Lavia was already gone when I arrived Even though we fought against each other for the throne Lavia is still my brother I didn't expect him to fall like this because of Salvis Captain, it's the Glacis again Very well I'll think of something That's why I'm determined to bring down Salvis And put an end to this tragedy If you're interested I want you to join the militia And help our cause Acabo de comprar la bomba de escarcha y ahora es cuando me la dan No, 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 no The Glacis are attacking the expansion camp I assume I don't have to explain everything for you William and Eric's will accompany you Hurry and make the necessary preparations No Si, está bien, pero Welcome Welcome to the battlefield My weapon of choice is the bow I can even hit targets with my eyes closed You'll find targets with my arrows up ahead Collect those arrows from the targets And deliver them to Eric's at the end of the expansion camp I was Yani squid What time is going to do дальше?! How long did they get down? They puckered at the edge, right? What time is going to fit in ourigo Y uno that might be able O 25 He Let's ¡Suscríbete! hay un pequeño jefe ahí ah no, este es en... en... en gnomos creo a ver no me veo ahí está no me veo nos están poniendo en un camino estrecho nos están poniendo en un camino estrecho ¡Vamos por aquí! ¿Vamos por aquí? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos hacia abajo. Gracias. 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 Puedo reventar algo. Gracias. 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 Vale, ahí está él. Gracias. Gracias. Que parezca una persona distante. No me diga. 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 y mirad como los glúteos se caen de su propio. Quiero que te acompañes en esta misión también. Los 12 armados sagrados alrededor del mundo contienen el poder de los 12 deodos que crearon Trom. Nosotros estamos buscando los armados sagrados dentro del territorio de Glacci. Quizás deberías hablar con Favina sobre esto. Recibir y recibir. Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!